¿Cuánto hace que nadie grita tu nombre así? Hace años que todos piensan que vives aquí, ¿cuántas veces te has dicho a todos que eres tu feliz? ¿Cuántas veces te has dicho a todos que eres tu feliz? ¿Cuántas veces te has dicho a todos que eres tu feliz? ¿Cuántas veces te has dicho a todos que eres tu feliz? ¿Cuántas veces te has dicho a todos que eres tu feliz? ¿Cuántas veces te has dicho a todos que eres tu feliz? ¿Cuántas veces te has dicho a todos que eres tu feliz? ¿Cuántas veces te has dicho a todos que eres tu feliz? ¿Cuántas veces te has dicho a todos que eres tu feliz? Gracias.